Hola amigos, bienvenidos a un video más. En este video les queremos contar un poquito de nuestra historia. Con Andrea nos conocimos bailando salsa y en nuestro casamiento, en vez de bailar el vals, bailamos un tema de salsa. Es por eso que esperábamos con ansia llegar a Colombia. En mi caso ya desde muy chico escuchaba orquestas como Los Bambán, Buenavista Social Club y el grupo Nietzsche. Justo este último es colombiano y ¿saben de dónde? De acá, de Cali. El grupo Nietzsche estaba liderado por Jairo Varela y fue tan importante para la salsa que hoy tiene su propio museo. No solo tiene un museo, también hay toda una plazoleta y el museo abre de las 10 de la mañana a las 12 del mediodía y de las 2 a las 6 de la tarde y la entrada es totalmente gratuita. Y acá en la plaza de Jairo Varela está este gran monumento que miren, si lo miran muy bien, la trompeta forma la palabra Nietzsche. Y miren lo que pasa cuando nos metemos debajo de cada campana. Acá se escucha la percusión del tema. ¡Qué laca! Y en este se escuchan las voces. Acá tenemos piano y viento. Y como ven, esas tres, se escuchan las tres cosas separadas y acá en la cuarta campana se escucha todo junto, pero por tema de copyright, si lo metemos ahí abajo, pam, salta. Y no sé si no va a saltar con esto. Nosotros bailamos un tipo de salsa que es cubano, que tiene una manera de bailarse muy particular, pero estamos en Cali, el lugar donde se creó un tipo de baile que se denomina caleño y por eso estamos en Salsa Pura, una de las academias que hay acá muy reconocida y que vamos a ver cómo es este tipo de baile. Y acá estamos con Carlos, su director, que nos va a contar un poquito más sobre este estilo de salsa. Hola a todos, mi nombre es Carlos Ceballos. En los años 70 aquí hubo un cambio cultural, donde llegan orquestas, orquestas internacionales llegan a Cali, comienza la gente a inyectarse de lo que es la salsa, se comienza a bailar ritmos como lo que son los bugalú, lo que son las pachangas, la salsa, los son, que era como lo que ya conocíamos aquí en Cali. Y todo lo que fue nuestra vieja guardia, las personas de los años 70 empezaron a sentir esa salsa aquí en Cali. Te voy a contar un poco a partir de lo que he vivido yo con la experiencia de salsa. A los 10 años empecé a bailar salsa caleña. Es totalmente diferente a lo que hoy vemos, porque ha tenido una evolución. Cuando antes bailábamos salsa caleña, era de pronto el sentir, escuchábamos la música, somos muy, lo que estamos interpretando en ese momento, lo que sentimos, la energía, la adrenalina. En esos momentos la salsa caleña estalla, por eso es de tanta energía. Una característica principal de nosotros es que manejamos las piernas. Hacemos muchos movimientos ágiles, rápidos. Y bueno, en esa época cuando tenía 10 años, el estilo de baile caleño era movimiento de piernas, trabajábamos algo un poco de empareja, pero era muy poco. A través de los años, como nos encantan las competencias, somos muy competitivos. Tuvo muchas evoluciones también. La salsa caleña ha adoptado también otros estilos, o sea, lo que ha sido el estilo cubano, lo que ha sido la salsa en línea, otros géneros, porque la salsa caleña es muy versátil. Hemos optado también estilos de tango, ballroom, en fin, jazz contemporáneo. Pues con pasos que podemos adoptar y poco a poco ir evolucionando. También somos muy, muy, muy acrobáticos. Los bailarines artísticos aquí estudiamos por ritmo también, para poder tener la técnica, la base de poder hacer ese tipo de lanzamientos. Hacemos ballet. Entonces, toda esa mezcla de tantos géneros es salsa caleña. Pero lo principal que sí es de nosotros, que nació de nuestro corazón, es que tenemos un movimiento y una actividad en las piernas y un repique, que es eso que ustedes ven cuando las piernas hacen como así. Eso se llama repicar. Todo eso nosotros lo unimos, lo llenamos aquí con nuestra alma, con el corazón y lo estallamos con toda la energía. Entonces, la salsa caleña es pasión, es energía adrenalina, visaje. Porque los caleños somos visajosos, los visajes son esos cuénticos que hacemos así. Y la chica, la elegancia, la cadencia. La mujer es característico de la salsa caleña, es que tiene que manejar las caderas. Las caderas con su repique y todo ese estilo, eso, la mujer caleña y la mujer colombiana se caracteriza por eso, por su movimiento de caderas. ¿Qué significa para los caleños la salsa hoy en día? Para nosotros es algo que nos llena, es cultura, es un producto también en este momento. Es algo que para nosotros nos enorgullece, porque sabemos que tenemos algo que es único y especial, que nació aquí en Cali, nació en Colombia, porque también es salsa colombiana, es salsa caleña. Entonces, es algo para nosotros gigantesco, orgullo colombiano. Y viene mucha gente de muchas partes del mundo, ¿verdad? Para aprender este tipo de salsa. Bueno, principalmente a mí me encanta hablar de este tema. Yo trabajo con muchas personas del exterior. La gente también llega a Cali buscando la salsa, porque es la capital mundial de la salsa. Y se encuentra con que quieren aprender a bailar salsa. Pero también se encuentra donde Cali tiene una magia, donde la gente, porque eso es lo que se ha dicho, que Colombia, la gente de Colombia tiene alma, tiene corazón. Y pues soy caleño y yo sé que para eso puede sonar para todos, pues orgullo caleño. El que conoce y vive Cali se da cuenta que la gente de Cali es muy amable, muy calurosa. Y combinado con la salsa, que es un top aquí, o sea, es algo magnífico. La verdad los invito a que ustedes vengan y conozcan a Cali, porque Cali está lleno de diversidad, de talento, de gente hermosa, de salsa, de muchas cosas. Y bueno, salsa pura presente. Y lo hemos notado, ¿eh? Así amigos, llegamos al final de este video. Y cuéntenos, ¿sabían que Cali es una de las capitales mundiales de la salsa? Y le vamos a aclarar por qué nosotros decimos que es una y que no es la capital mundial de la salsa. Se generó una polémica. Para nosotros no lo es, porque si bien en Cali salieron muchos campeones mundiales de salsa, no todo el mundo en Cali sabe bailar salsa caleña. Y si bien se escucha muchísima salsa y eso es algo que nos encanta, la verdad que pudimos vivirlo, no es que todo el mundo baile. No bailaba todo el mundo. Y en Cuba, que es donde nosotros consideramos que nace la salsa, sí sabemos que todo el mundo en la calle baila, además que obviamente que se escucha. Y es por eso que nosotros consideramos a Cuba como la capital mundial. Igualmente esto de que Nueva York es la capital del mundo, Cali es la capital mundial de la salsa. La mayoría de las veces son títulos auto-otorgados para buscar un fin comercial. Así que eso es lo que tenemos para decirles. Como siempre les pedimos que se suscriban a nuestro canal, que activen la campanita así les avisamos cuando hay un nuevo video. Y si quieren conocer nuestro día a día síganos en Instagram y en Facebook que aparecemos con Familia Nomade. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau!